Música ¡Bienvenido Ministro King! Gracias a la tecnología y a la robótica podemos hacer grandes cosas. Por ejemplo, mis compañeros fueron, el año pasado, fueron a una competencia en robótica. Definitivamente es una muestra de lo que pueden hacer los estudiantes si se les vendan las herramientas. Un profesor como Juan Pablo, un saludo de felicitación, porque gracias a él es que esta institución educativa en realidad ha sido reconocida. Para eso trajemos estas herramientas, para eso trajemos el televisor interactivo, la pantalla interactiva. Veo que lo están aprovechando y ojalá esto se vuelva una potencia, esta vereda en tecnología, veo que tiene unos potenciales. Aquí está todo dado para sacar un grupo de científicos y de científicas aquí en la región. Muchas gracias al Ministro TIC por habernos traído todas estas herramientas. Créanme que no va a ser en base. Música Y en un mes, con el señor presidente, vamos a anunciar la conectividad con banda ancha o satélite para todo el Pacífico, pero en el caso de Antioquia vamos a conectar todo Urabá. Música Uno le da envidia de la buena. Todos estos elementos, estas herramientas de innovación son fundamentales para el futuro de estas generaciones. Con todo eso nos ha ayudado demasiado a aprender y no solo a nosotros como estudiantes, sino también al resto del país y es esencial para la vida. Les agradezco mucho, los invito entonces a que disfruten en departamentos de equipos, a que los usen, a que de verdad aprendan a manejar todas estas herramientas y que esto nos ayude a transformar a Antioquia y a transformar a Colombia. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida. Música Música